Y llegó el momento de hacerle un clic al noticiero como todos los viernes para entrar a nuestro portal en la web. Seguimos generando esta comunidad, esta red de usuarios que participan todos los días en nuestro blog. Una semana en donde hubo fuertes vientos y tormentas en algunas localidades del interior. Vamos a hacer un recorrido sobre algunos de los destrozos que provocaron el blog. Que está muy presente en el interior, al igual que un auto que quedó colgado de unos cables en la ruta que va hacia Malagueño. Y también semana de marchas en Córdoba, el 20N, el paro nacional y la marcha de La Gorra, muy convocante en nuestra ciudad contra el código de faltas de la provincia. Esto es el 12 Blog, lo vemos juntos. Son tus noticias en el 12blog.com.ar Empezamos por el recorrido de lo que la tormenta dejó en varios lugares del interior. El viento en Hernando dejó sin techo todos los galpones del aeroclub. Fue un desastre, una gran pérdida material, nos contó Nicolás Di Michellis. Además, desde Santa Rosa de Caramuchita, árboles, añejos fueron arrancados de raíz. Fíjense la fuerza del viento y cómo dejó todos estos árboles. Las fotos las envió Celso Ramírez. Andrea Garay también nos mostró imágenes luego del temporal en Santa Rosa de Caramuchita. El viento dejó sus huellas, nos dijo en el 12blog. El 20N y el paro nacional también se hizo sentir en Córdoba. Y Mayra Pérez Tecino registró desde su departamento parte de la marcha. También fue la semana de la marcha de La Gorra. Una gran convocatoria en Córdoba contra el código de faltas de la provincia que empezó desde muy temprano. En Colón y Cañada nos mostró Gisela Caminos. Fíjense la foto que nos envió Fanny Montoya. El auto quedó colgado en el cable. Por suerte no hubo heridos, pero la imagen fue impactante. Ocurrió en Malagueño. Y por ser viernes nos vamos con una buena. Este es el amanecer desde la Ruta 10. No solo son pozos y reclamos, sino también una bella postal de lo que se vive muy cerquita de Villa del Rosario. Estos son los colores del alba, compartió Enrique. Gracias a todos por ser parte de los noticieros en www.eldoceblog.com.ar Los hombres del juicio es el último trabajo editorial, el último libro de Pepe Eliaschef. Estuve en Córdoba para presentarlo. Se refiere...